Hola, ¿qué tal? Fans de las microcams. ¿Qué tal estáis? Una cosilla. Al final del vídeo os voy a comentar que os voy a regalar una cosa. Os lo comentaré al final del vídeo. Bueno, hoy es miércoles 19 de mayo de 2021 y os vengo a hablar de Altia. ¿Por qué? Porque ha comunicado que Ram Babnamni sigue comprando acciones de la compañía. Poquito en otros vídeos. Va comprando pocas acciones, poco volumen, muchas operaciones durante un periodo de tiempo. Al final hace un volumen importante. Vamos a ir directamente a la noticia. Bueno, vamos a la web del BM Growth, como veis. Y chimpun. Vamos a Altia. No podéis ir por dónde he ido yo, por empresas cotizadas, lista de cotizadas o por cotizaciones. La buscáis o como ahí aparece rápido. Y bueno, pues vais a otra información relevante y aquí vemos la información relevante que ha publicado. También se puede ver... ¿Por dónde se puede deber? Pues por la web en información privilegiada o otra información relevante en el día. Pero si queréis ir a una empresa en concreto, pues vais por la ficha de la propia empresa. Pero bueno, aquí tenemos la información que ha dado Altia y nada. Bueno, pues que Ram Babnamni sigue comprando. Como digo, son operaciones pequeñitas. Aquí las tenemos. Compra 491 acciones a 25,40. 295 a 25,40. 200 a 25,80. Es que tampoco hay mucho más donde comprar. Pero bueno, son unas pues 500, 800 más o menos. Casi 1.000 acciones un poquito menos. A 25 y pico. Unos 25.000 euros ha comprado Ram Babnamni de Altia. Pero va sumando poquito a poco. 12,231 es la participación que ya tiene Babnamni en Altia. Por tanto, Babnamni, 12,23. ¿Cuánto tiene el presidente de la compañía, Tino Fernández? ¿Cuánto tiene? Un 80,9, si no recuerdo mal y vamos a ir rápidamente a, pues otra vez, a la web. Bueno, lista de cotizadas, Altia la ficha de la compañía y vamos a ver la última comunicación de participaciones relevantes que fue en enero. Pues aquí en la otra información relevante y vemos aquí. Chachán. Lo tenemos aquí. 80,9 más 12. Empezó el año Babnamni con 12,19. Ya están 12,23%. 81. Redondeando la participación de Tino Fernández en Altia. Más 12. Pues 93. 93% tienen entre dos accionistas. 93%. Sabiendo que hay algún fondo, si no recuerdo mal y si no ha habido modificaciones, Oros tienen una participación más o menos importante, pero importante dentro de que el 93% lo tienen entre Tino, 81, y Babnamni el 12%. Esto, hay gente que dice que hay muy poca liquidez o muy poco free float capital libre. Realmente libre es que habrá un 2, un 3%. Yo te diría máximo un 5% entre el 93% de Tino más Babnamni y con algún fondo que compra y no vende, en torno al 5% máximo de capital libre. ¿Eso es muy poco? Sí, es muy poco. Eso para mí es buena noticia. Fans de las microcaps. Hay gente que lo ve mal. Que cuando quieres vender, que hay poco free float, que no sé qué, que no sé cuántos. Que tenga el presidente de una compañía en más del 80%, el 81% de la compañía, es importante. Que haya un inversor como Babnamni que vaya subiendo durante los últimos años poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, pero hace 8 años no tenía. Quiero recordar, hace 8 años no estaba en Altia y hoy ya tiene el 12. Empezó con el 1%, el 2, el 5, el 8, 10, 12. Entonces, bien, 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 para mí es una buena noticia que un inversor como Babnamni tenga el 12% y que siga comprando acciones con una visión a medio o largo plazo. Los resultados van bien, genera beneficios, genera flujo de caja, no está endeudada. La compañía es espectacular. Espectacular. Pero empieza a haber gente que le va gustando. Y hay un vídeo que lo dejaré en la descripción de Lucas López, en el que hace una tesis sobre Altia, en un desayuno que, bueno, una especie de desayuno virtual que hace, que han hecho varios inversores, analistas internacionales. Lucas López ha hecho una tesis sobre Altia. La pondré en la descripción. Es en inglés. Más o menos se puede entender y con subtítulos, más o menos. Es en inglés, pero bueno, hay también muchos vídeos sobre Altia aquí en el canal de YouTube, en el mío propio y en otros. Pero Altia, seguirla de verdad. Y por favor, tus decisiones son tuyas. Tus decisiones son tuyas. Tus resultados son tuyos. Si inviertes en Altia y no tienes en la cabeza que puede quebrar y que puede valer cero y que puedes perder todo, o no inviertas o haz lo que quieras. Pero no inviertas porque alguien como yo o como otro dice que es buena inversión. Analiza y decide. Al final, triunfa por tus propios medios y análisis. Y lo que vengo a decir, que voy a sortear un libro. Un libro. Pronto os lo diré. ¿Qué libro? Pero voy a sortear un libro. Pero para eso te tienes que suscribir. Te tienes que suscribir. Solo tienes que suscribirte. No membresía ni nada. Suscribirte. Campanita. Suscríbete. Hombre, por favor. Hazlo por esta comunidad y por los fans de las microcaps. Y sea un fan de las microcaps. Analiza, observa y triunfa. Y poco más. Poco más. Poco más. Bueno, una cosilla más. Pronto daré en Udecta Corporate. Estamos cerrando el informe, el análisis sobre la retribución de los consejos de administración y de la alta dirección. Los que me seguís hace tiempo sabéis que cada seis meses, con las auditorías y revisiones limitadas, pues lo hacemos en seguimiento de todas y vemos lo que cobran los consejos de administración y la alta dirección de las compañías, empresas en expansión que cotizan en el BM Group. Lo haré un vídeo, pero lo mandaré a los que estén suscritos en las newsletters de mi blog personal. Haré un artículo en mi blog y a través de la newsletter os llegará ese informe con todas las empresas en expansión y con los datos que tenemos de las auditorías y revisiones limitadas. Pero eso un poquito más adelante. Y ya está. Fuerza de ánimo. A tope. En la descripción estará el vídeo de Lucas López, tesis de Altea y el poder si no estáis suscritos a la newsletter de mi blog personal. Fuerza de ánimo.